Mmm, baby No sé en qué momento Se tornó todo oscuro a mi alrededor No, no sé en qué momento El corazón se duró Tal vez una palabra Cada tiempo hubiera sido lo mejor No, no, no Quizás no preste tanta atención Al estar contigo Tal vez fue por falta de tiempo Oh, no, no, no Quizás fue por falta de tiempo Un juego del destino Tal vez fue por falta de tiempo Oh, no, no, no Quizás fue por falta de tiempo Oh, no, 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 no Debe olvidar en qué lugar Dejé las horas que te pude dar Oh, no, fue el destino Solo lo olvidé Me duele tanto que hoy no estés acá Y es que el amor es una planta Que siempre hay que regal Que siempre hay que regal No es de a uno, es de a dos Quizás quisiera Quisiera poder estar Quizás fue por falta de tiempo Oh, no, 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 no Baby Debe olvidar en qué lugar Dejé las horas que te pude dar Oh, no, fue el destino Solo lo olvidé Me duele Me duele tanto que hoy no estés acá Y es que el amor es una planta Que siempre hay que regal No es de a uno, es de a dos Quisiera poder estar contigo Tal vez fue por falta de tiempo Oh, no, 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 no Quizás fue por falta de tiempo Un juego del destino Tal vez fue por falta de tiempo Tal vez fue por falta de tiempo Falta de tiempo